La nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Soluciones Médicas a la Carta. Soluciones Médicas a la Carta. El es el agua que quita mi sed, que me refresca y me resta otra vez. El que me llena, me da buenitud, me va descalos y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Soluciones Médicas a la Carta. 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 Que me muestra, que me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va descanso y me muestra la luz El camino, si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Y ahora, un cuadro de médicos especialistas Se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta Orientaciones, comentarios y consejos prácticos Soluciones Médicas Ya está en el aire Soluciones Médicas a la Carta Estas inundaciones han traído como consecuencia algunas enfermedades. Unos de los diarios de circulación nacional en el día de ayer, hay unos 25 niños que han sido afectados en los últimos meses por lectorospira y dentro de ellos ya hay más de 5 que han fallecido. Entonces vamos a hablar de esta enfermedad, de cómo cuidarse y de sobre todo cómo proteger nuestros niños de esta enfermedad que si descuidamos el diagnóstico y llevamos tarde a los pacientes a las consultas médicas, podríamos tener una mortalidad por encima de un 30%. Así que no se muevan de ahí, soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin, Sonografía Especializada, Doppler Color, Rayos X y Laboratorio Automatizado, Fisiatría y Medicina del Dolor. Además, Psicología Clínica Infantil y de Pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La sangre es un elemento esencial para preservar la vida. Y en los momentos de urgencias necesitamos un lugar preciso para obtenerla. Hemocorp es un banco de sangre moderno, seguro y confiable, con un personal profesional y con tecnología de punta. Laboramos 24 horas diariamente y contamos con servicio de parqueo. Estamos ubicados en la calle Cuba, número 119, con teléfono 809-971-1513. Banco de Sangre Hemocorp, preservando vidas. Saca los besos que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azote, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Atención comerciantes, médicos, farmacéuticos y público en general. En Morillo, Mazara y Asociados. Les brindamos los servicios de contabilidad por igualas, asesoría financiera y tributaria, punto de ventas e igualas tributarias. Contamos con un personal altamente calificado, con licenciatura en contabilidad, maestría en gerencia financiera y especialidad en el área impositiva. Aprovechen nuestros precios de introducción y podrán librarse de pagar liquidación, cesantía, vacaciones, ARS, ARL y otros. Además, les economizaremos material gastable, equipos de oficinas, tiempo y dinero. Estamos en la avenida Tuey, número 115, módulo 3D. Teléfono 829-997-5149. Morillo, Mazara y Asociados. La mejor opción para su inversión. El microtransplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura, quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el post quirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en las zonas de sectora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la Suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Gracias por ver el video. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Doctor Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna Unidad de Colpocostía, Papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Doctor Adriano Pérez. Estamos en la suite 505, con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Doctor Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Estamos en el plato fuerte de la noche y con nosotros, hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener a un gran profesional. Es un gran gremialista, es una persona que toda la comunidad de Santiago, la región norte y el país lo conoce. Y nos hemos auxiliado de la raíz de que ayer salió una información en el diario, la información va a dar a la redundancia de Santiago, donde dice que hemos tenido más de 25 personas afectadas por leptospirosis y que de ellos hay 6 que han muerto. Entonces, es grave el hecho de que tengamos que ver enlutadas nuestras familias con el asunto de lo que son estas enfermedades. Sabemos que ya de por sí con las inundaciones hemos tenido muchos problemas a nivel de las provincias. Hemos tenido muchas dificultades, tenemos muchas personas damnificadas, tenemos muchas personas que están en condiciones de asignamiento. Y a esto le sumamos entonces los riesgos que hay que ver ahora con el hecho de algunas enfermedades que son propias de las inundaciones y que están afectando a estas comunidades que han sido anegadas, que han sido inundadas. Por ello, por motivo de lo que ha estado pasando y a raíz de esta muerte, quisimos hacer un programa con el doctor Balboa porque parece que los niños son muy afectados, son un blanco fácil para lo que es la leptospirosis durante estos días posterior a la lluvia. Y entonces vamos a hablar acerca de cómo se produce la enfermedad, vamos a hablar de fisiopatología, vamos a hablar de fase de incubación, vamos a hablar de manifestaciones clínicas, de cómo nosotros podemos identificar una probable leptospirosis en niños y por consiguiente, cómo nosotros vamos a valorar lo que son estas lecciones que aparecen en niños y que de un momento a otro lado, si nos descuidamos, podían causar lo que es la muerte del paciente. Así que buenas noches, doctor Balboa, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, un placer. Bueno, pues para mí estar hoy aquí contigo y con todo el pueblo de Santiago y esperemos que las informaciones que le lleguen a tu teleauditorio pues sean de interés. Así. Doctor, la leptospira es quizá la enfermedad más temible que hay que tomar en cuenta después de una inundación. Sí, pero hay que tener en cuenta también otras como el dengue, verdad, la chikungunya, y también tenemos que tener la malaria, que es muy temible también. Pero la leptospira es importante que nosotros pues hablemos un poquito de su epidemiología, de cómo se produce, porque en las inundaciones es muy frecuente. La leptospira es una zoonosis. ¿Zoonosis eso es? Que es transmitida por animales. Por animales, o sea, una zoonosis, que los vectores son animales, no la mamá. Los vectores son animales, ahora aquí es un vector. Un vector puede ser mecánico o puede ser biológico. Mecánico, por ejemplo, es cuando lleva el agente causal de la enfermedad de su cuerpo y no es específico. Por ejemplo, una bacteria se posa en la basura, una abeja se posa en la basura, o una mosca se posa en la basura y después se posa en el moro de guandules y en sus patas puede llevar la bacteria. Ese es un vector, eso es un vector mecánico, pero también es un vector mecánico, pero también puede ser un vector biológico. El vector biológico es el que específicamente transporta la enfermedad, o sea, que únicamente se transforma. Y por ejemplo, el Aedes aegyptus solamente se transporta en las glándulas salivales del mosquito, por ejemplo, el virus del dengue, solamente se transporta en las glándulas salivales del Aedes aegyptus. Ese es un vector biológico. Por ejemplo, la malaria, el plasmodium solamente viaja en las glándulas salivales del mosquito a nópilo. Pero la letopira tiene muchísimos vectores y esos vectores son los diferentes mamíferos. Entre ellos están los roedores, el ratón, está el chivo, la vaca, ¿verdad? Cualquier, incluso nosotros podemos ser portadores sanos de letopira sin manifestar clínicas. ¿Y cómo lo hacemos? En las heces, pues evacuamos también en la orina, cuando orinamos en los ríos, los animales, los ratones, también los ratones domésticos. Por ejemplo, cuando tú te comes una conserva, tú tienes que lavarla bien con jabón porque tú no sabes si por esa conserva pasó un ratón y se orinó. Y por eso es que los alimentos enlatados y los alimentos que están en la despensa, pues tenemos que taparlos muy bien. También no podemos dejar al descubierto, por ejemplo, te dejan un moro de guandules, ¿verdad? Y puede pasar un ratón por el techo y orinarlo. Entonces, también eso puede contribuir a una enfermedad. Es una enfermedad que es endémica en nuestro país. Nosotros siempre tenemos casos de letopirosis y se presentan estos brotes que algunas veces llegan hasta alcanzar la epidemia cuando hay esas indutaciones, pero también se presentan otras enfermedades. La letopira, ¿qué la produce? Es una bacteria en forma de espiral que se parece mucho, es una espiroqueta que se parece mucho a la que produce la sífilis en sus parecidos, ¿no? Pero tiene diferentes sintomatologías. Se llama letopira interroda y habita en todos los mamíferos, ¿verdad? Y los mamíferos la pueden expulsar, como hemos dicho, por la cc fecala y por la orina. Es una bacteria que es resistente al frío, pero muy débil al calor. Por eso es importante que cozamos bien los alimentos, ¿verdad? Y limpiemos y lavemos bien, por ejemplo, los enlatados, cuando los vamos a utilizar. Es propia de países tropicales, como el nuestro. Es propia de países tropicales. También es importante reconocer que en las inundaciones, cuando ocurre el que el agua se mete a la casa y el lodo se mete a la casa, ese lodo trae orina de los roedores, trae orina de los chivos, ¿verdad? Trae orina de mamíferos, de otros mamíferos, como puercos, vacas, el ganado, que son portadores de la letopira. Cuando esos damnificados van a los repugios, pues se vuelven otra vez a sus casas y encuentran sus enseres, ¿verdad? Las inundaciones llenas de lodo, pues ellos quieren sacar el lodo de su casa, quieren extraer el lodo y entonces se hacen rasguños o a lo mejor tienen una piodermitis y se rascan, ¿verdad? O sea, los niños se bañan en el agua lluvia. Cuando tú eras niño, te gustaba mucho bañarte en los caños, ¿verdad? De la de agua que estaban en tu casa y te gustaba andar por los contener y meterte en el lodo. Pero si tú tienes una herida, por ahí puede penetrar, o te haces un rasguño, ¿verdad? Por ahí puede penetrar la letopira. Entonces, estos damnificados, cuando van a sus casas, que están llenas de lodo, ese lodo, pues tiene la letopira. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ellos se rasguñan, ¿verdad? Se tienen, se... O se restregan la conjuntiva, por ahí puede penetrar la letopira interroga. Y por eso tenemos que dar, es importante que yo no sé si se hizo, en los damnificados que están en zonas vulnerables, donde ha habido inundaciones, nosotros tenemos que dar de manera preventiva dosis y clina a esos pacientes. Se le da a los adultos 200 miligramos de manera preventiva, semanal, 200 miligramos. Y a los niños se le da, en la dosis indicada para los niños, 15 miligramos o a 20 por ciento. Bien, amigos terminantes, estamos hablando acerca de lo que es la leptospirosis. Ustedes saben que hemos tenido varios casos de leptospira en los últimos días, varios niños fallecidos. Ahora nos enteramos, según nos explica el doctor, que no solamente los ratones, sino que hay otros animales, mamíferos, hay otros animales como son el cerdo, como son el gato, como son el perro, que también pueden transmitir la leptospirosis, pero la que más nos interesa y la que más nos preocupa es la leptospira interrogan, que esa es la más patológica. Entonces, doctor, cuando uno ve una fruta mordida por un ratón, uno dice, eso no se puede comer porque eso está mordido por un ratón, pero esa mordida de ratón no tiene tanta incidencia en la patología de la leptospira como la orina de ratón. La orina y las heces fecales. Y las heces fecales de ratón. Entonces, ¿es lo que de verdad contamina con lo que nosotros luego vamos a ingerir? Sí, mira, se hizo un estudio abierto, la doctora Brinia Cabrera y el doctor Senoliriano, hicieron un estudio abierto de cero prevalencia en pacientes que han estado en contacto con leptospirosis y en población abierta. Y le dio que un 30% tenían la inmunoglobulina G, leptospira, ¿verdad? El anticuerpo que se produce cuando tú estás en contacto con la leptospira, un 30%. Positivo. Eso no significa que ese 30% padeció de leptospira, sino que estuvo en contacto con leptospirosis. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, que un 30% de nosotros hemos estado de alguna u otra manera en contacto con leptospira, pero nuestro sistema de defensa no dejó que se desarrolla. La venció. Entonces, la leptospira tiene dos maneras. Tiene un periodo de incubación de un rango de 4 a 12 días con un rango de 5 a 30 días. El periodo de incubación es desde que penetra la leptospira hasta que produce los síntomas. En la leptospira hay dos variantes. Hay una anictérica que es la más leve que incluso si damos tratamiento puede pasar desapercibida que no presenta síntomas leves. ¿Cuáles son los síntomas? Eso no hay que ingresar al paciente. Eso no hay que ingresar al paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, se parece mucho al dengue. Todas las enfermedades las primeras 48 horas se parecen. Por eso es que tú haces un hemograma después de las 48 horas. Porque todas las enfermedades en las 48 horas se parecen porque el cuerpo no sabe dónde va a atacar y quién está atacando. Entonces, todas las defensas, es como si nos vinieran a atacar a nosotros, ¿verdad? Todas las defensas del país se ponen en guardia. Pero después nosotros ubicamos puntos estratégicos que tenemos que defender. Así hace el organismo. Entonces, hay una letopira que se presenta con fiebre, irritación conjuntival, incluso puede haber ras y dolor articular y dolor muscular. Pero el dolor muscular tiene una característica que es muy exquisito en la pantorrilla. En la batata. En la batata. Así mismo, en la batata de los pies. Entonces, la letopirosis anitérica con un tratamiento incluso puede pasar incluso hasta desapercibida. Y la podemos tratar como una gripe o como cualquier otra infección. Pero hay una letopirosis que ataca fuertemente al hígado, ¿verdad? Y produce ictericia. Es el síndrome del Hippelweil. Esa letopirosis, incluso la grave, puede atacar el cerebro, producir una meningoencefalitis, miocarditis, puede atacar el riñón y producir insuficiencia renal. Incluso puede atacar la uvia en el ojo y producir ceguera. Entonces, nosotros a esa letopirosis tenemos que tenerle mucho cuidado y puede producir una neumonía. Entonces, ante esos síntomas ¿qué nosotros tenemos que hacer? Usted tiene fiebre, no se automedique. Usted de una vez acuda al médico. Y si el niño tiene fiebre, acuda al médico. No sé qué cantidad de lactantes, pero me imagino, no sé las estadísticas, pero me imagino que los niños deben ser preescolares y escolares. Así es. Si un niño de 4, 5, 7 años, 9 años. ¿Y de dónde proviene? Si proviene, a lo mejor proviene de Gurabo y de sitios vulnerables. Las zonas son, creo que hay 12 tamborines, hay de Inver y de la Isabela Portopá. Exacto. Entonces, fíjate que son preescolares o escolares y son niños de donde hay inundaciones. Esos niños, como diríamos, como diría el vulgo, chapalearon lodo. O sea, estuvieron en contacto, se bañaron. En contacto con el lodo, se bañaron en el agua lluvia, andaban descalzos y estuvieron, o se rasguñaron y estuvieron en contacto con ese lodo, ¿verdad? Que está contaminado con letospira y también hay otro agravante, los ratones, los roedores, emigran porque sus cuevas se han inundado. Se van de la cueva para la casa. Y se van de la cueva para los criaderos en las casas y en los solares que están más altos porque ellos también, al igual que los seres humanos, no buscan refugio. Buscan refugio. Y entonces buscan ese refugio en casas, ¿verdad? Que están ubicadas en altura y puede ser que también se dé ese caso. Pero fíjate que si vemos los sitios donde, si hacemos una distribución epidemiológica geográfica, nosotros vamos a ver que en los casos es donde ha habido inundaciones. Bueno, pues te decía que la letopira ataca a la célula del corazón, puede atacar las células renales, puede producir una meningitis y puede producir una neumonía. Entonces, en el hemograma ¿qué nosotros vamos a tener? Vamos a tener leucopenia. ¿Leucopenia? ¿Leucopenia? Es que bajan los glóbulos blancos. Exacto. Y entonces, pero vamos a tener los neutrófilos elevados. Cuando tú tienes, por ejemplo, un dengue, tú tienes una leucopenia pero tienes linfocitosis, esa expensa de linfocito. Aquí tú vas a tener una leucopenia y vas a tener tus plaquetas normales en la letospirosis. En la letospira. Pero eso son cuestiones, el paciente lo que tiene que entender es que si tiene fiebre no se debe de automedicar, debe de ir inmediatamente al médico para que él lo vaya siguiendo y le vaya haciendo el diagnóstico. Bien, señores, estamos hablando de la letospirosis. Doctor, hay una pregunta que ya nos hacen en las redes sociales y es por qué a esta enfermedad se le llama la enfermedad de las 24 horas. Usted me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial y después de la pausa comercial también vamos a abrir las líneas telefónicas para que los televidentes puedan hacer su pregunta. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN Sonografía Especializada Doppler Color Rayos X Laboratorio Automatizado Fisiatría y Medicina del Dolor Además Psicología Clínica Infantil y de Pareja CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña Estamos ubicados en la calle Cuba Esquina Las Carreras Edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535 CEDICLIN Más que Imágenes Diagnósticos para la Vida La sangre es un elemento esencial para preservar la vida y en los momentos de urgencias necesitamos un lugar preciso para obtenerla Emocorp es un banco de sangre moderno seguro y confiable con un personal profesional y con tecnología de punta Laboramos 24 horas diariamente y contamos con servicio de parqueo Estamos ubicados en la calle Cuba número 119 con teléfono 809-971-1513 Banco de Sangre Emocorp Preservando vidas Saca lo obeso que hay dentro de ti decide rebajar hoy con las gotas de HCG y azote la forma más natural y sin complicaciones para rebajar llama ahora mismo al 809-879-5878 resultados garantizados Atención comerciantes médicos farmacéuticos y público en general en Morillo Mazara y Asociados les brindamos los servicios de contabilidad por igualas asesoría financiera y tributaria punto de ventas e igualas tributarias contamos con un personal altamente calificado con licenciatura en contabilidad maestría en gerencia financiera y especialidad en el área impositiva aprovechen nuestros precios de introducción y podrán librarse de pagar liquidación cesantía vacaciones ARS ARL y otros además les economizaremos material gastable equipos de oficinas tiempo y dinero estamos en la avenida Tuey número 115 módulo 3D teléfono 829-997-5149 Morillo Mazara y Asociados la mejor opción para su inversión el microtransplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas la técnica de la tira de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi intersectible y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente observándose en el post quirúrgico sin cicatriz estas unidades luego son implantadas en la zona receptora para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo la doctora Alexandra Espinal médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504 en el hospital metropolitano de Santiago está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica cargada de orientación amenidad y consejos prácticos con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva nosotros somos soluciones médicas a la carta bien amigos continuamos con el plato fuerte de la noche hoy estamos conversando con el doctor Luis Balboa él es pediatra y con él estamos hablando acerca de lo que es la leptospirosis sobre todo en pediatría ahí están los números que aparecen en pantalla el 829-575-5700 para que ustedes puedan llamar y puedan hacernos su pregunta también a través de las redes en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram y de Twitter pueden hacer su pregunta doctor esa es la misma enfermedad de la 24 horas hay una televidente que nos dice ahí yo creo que ahí ella debe de haber tenido una confusión la que mata rápido y en menos de 24 horas es la meningococcemia la meningococcemia que es producida por el meningococo que es una bacteria que es más frecuente después de los 3 años de edad ok en niños la meningitis antes ahora después que se ha introducido la vacuna de la hemófilo influenza en niños era la hemófilo influenza pero ahora después de los 3 años el meningococo esa sí mata porque la leptospirosis acuérdate que tiene una que es la anisterica que puede incluso una fase que puede pasar como un síndrome febril y nosotros le damos tratamiento incluso puede desaparecer pero la anisterica es grave pero ya si el diagnóstico es tardío si nosotros llevamos tempranamente el niño y el médico piensa en la estopirosis por ejemplo en niños tenemos que pensar en la estopirosis sobre todo si proviene de estas inundaciones pero tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial porque no podemos pensar solo en la estopirosis entonces los pacientes los pacientes pueden morirse número uno porque se ha ya sabemos que hay fallas multiorgánicas cuando el paciente muere porque tiene ustedes varios órganos afectados puede tener los riñones afectados puede haber una hemorragia puede haber una neumonía puede haber incluso una insuficiencia renal puede llegar a la meningitis una meningoencefalitis o sea se puede morir por muchas complicaciones pero las causas sociales primero puede ser la automedicación que no se lleve a tiempo al niño segundo un error en el diagnóstico que no pensemos que el médico no piense en letopirosis y además tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial o sea la letopirosis debemos también tener en cuenta que podemos confundirla con dengue que podemos confundirla con malaria que podemos confundirla con chikungunya o con zika y que todas estas enfermedades también van a proliferar donde hay inundaciones nosotros vamos a tener mucha malaria si no se toman las medidas preventivas del lugar y podemos tener un aumento del dengue las temperaturas frías generalmente hacen descender la curva epidémica la curva endémica del dengue en estos en estos meses pero con las inundaciones si no se hace una campaña preventiva en las zonas afectadas pues podíamos tener un aumento de esas enfermedades febriles vuelvo y te digo que se debió tomar no sé si lo hicieron la medida preventiva de dosificar con dosis ciclina a todo el mundo a todo el que estuvo chapaleando luego se le debió de dar dosis a los adultos de 200 miligramos por kilo y a los niños se le dio de dar dosis se le da dosis semanal de manera preventiva ¿por cuántas semanas? bueno hasta que por una dos tres semanas hasta que las condiciones cuando ellos vayan en el hogar pues ya estén mejoren que ya no haya lodo que se haya verdad que esto pues que procesen las lluvias y que las condiciones meteorológicas mejoren y cuando ellos lleguen a su hogar pues que estén en un hogar ya acondicionado que tenga las condiciones donde pues ese lodo no esté presente o sea que hay zonas que todavía están inundadas como son las zonas que Montecristi de Jabón Castañuela porque las aguas llegaron tarde producto del desagüe de la presa entonces esa zona todavía sería factible entonces en esas zonas donde hay inundaciones pues se debe de dosificar de manera preventiva 200 milígramos por kilo semanal a esos pacientes y sobre todo si visitan la zona si van del repudio a la zona fíjate que ellos van a ver sus enseres ellos cuidan mucho porque es lo único que tienen es lo poco que tienen y ellos van a ver sus enseres entonces debemos hacer una campaña integrada en los hospitales debe de haber pues una campaña recordándole a los médicos pues la clínica y la sintomatología de la lectospira están capacitados nuestros médicos de provincia están capacitados para hacer el diagnóstico hay alguna prueba de laboratorio se hace la prueba de laboratorio pero es después del sexto día se hace la prueba de lisa que es la que tenemos más a mano pero fíjate que todas las febriles pero ya después con seis días ya el diagnóstico acuérdate Manase que cuando nos enseñaron en la universidad que Hipócrates decía que el 90% del diagnóstico se hace con la historia clínica y el otro 10% es para laboratorio entonces la historia clínica es muy importante y es importante que hagamos énfasis en los hospitales sobre la historia sobre la sintomatología la clínica y el tratamiento con la estopida que no el tratamiento no es caro el tratamiento de penicilina cristalina a grandes dosis 1.52 millones cada seis horas en adultos y en niños pues la dosificamos a 400 mil unidades por kilo dependiendo de la edad y que complicación podemos tener con el tratamiento un proceso alérico el síndrome de Harrison-Hammer que se produce en algunos pacientes que que también se produce en la sífilis en algunas espiroquetas pueden producir pues esta enfermedad que debemos tener como vamos a manejar manejar este aspecto en lo social que ahí es que me interesa a mí como salud turístico como pediatra enfocar lo primero que la población no se automedique que una vez y sobre todo de esos pacientes de zonas inundadas pues el niño tenga fiebre que no se automedique y que acuda al médico segundo una campaña en los hospitales ¿verdad? recordándole a los médicos la historia clínica la sintomatología de estos pacientes tercero una campaña integral de información por televisión radio con los promotores sociales a las comunidades utilizar los promotores y utilizar a los profesores en las escuelas mira los niños asimilan mucho y sobre todo en las escuelas ir a donde los profesores orientarlos sobre la letopirosis sobre todo la manera de transmisión hacer una propaganda una campaña organizada bien montada por el ministerio de salud ¿verdad? y también debe de haber una sincronización con los ayuntamientos porque es importante Manasés eliminar los criaderos ¿cuáles son los criaderos? y no no hacemos nada con poner ratoneras porque por ejemplo yo tengo un problema contigo y yo contrato a un sicario ¿verdad? ese sicario te estudia bueno pues ese sicario quizás el ejemplo sea patético sea patético pero que todo sea por la didáctica ¿verdad? pues te asesina pero yo más amanece nada más fue que lo maté y todos los otros peñabeles que quedan ¿qué voy a hacer con ellos? y los peñabeles chiquitos y las dos chiquitas tuyas ¿qué voy a hacer con ellos? o sea que las ratoneras no resuelven no resuelven el problema para eliminar las ratas no, no, no no resuelven el problema para eliminar las ratas porque matamos una lo que tenemos que matar son los criaderos y además yo tengo que coger todos los peñabeles eliminar por ejemplo la casa donde quemar toda la casa donde viven los peñabeles y los niños pequeñitos arrasar con todos los peñabeles pues así mismo tengo que hacer con los ratones no solo es matar al adulto yo tengo que matar todo destruir los criaderos y además yo tengo que a todos los peñabeles yo te tengo que cancelar a ti del hospital quemarte el centro diagnóstico para que tú no te puedas alimentar y tú y tu familia se muera pues eso mismo tenemos que hacer con los ratones tenemos que quitarle la fuente de alimentos a los ratones y los criaderos y cuáles son esas fuentes los solares yermos los basureros que hacen las personas cuando llueve que tiran la basura en los contenes para que la basura lo arrastre lo que ellos no saben es que esa basura se va a depositar más abajo en las zonas bajas y que los ratones van a comer en ese basurero y van a ir a dormir la siesta a la despensa donde ellos tienen guardado los alimentos y se van a orinar en ellos entonces esa es la educación que nosotros tenemos que darle a nuestra persona los ratones son difíciles de eliminar doctor muy inteligente después del pulpo yo considero que el ratón es el animal más inteligente mira el ratón antes había le dábamos tres pasitos es que es un órgano fosforado es un órgano fosforado entonces el ratón ellos mandan al más viejo a comer a comer primero por eso es que los grandes se mueren primero ellos mandan al más viejo a comer primero ellos mandan al más viejo entonces los nuevos se quedan esperando una o dos horas a ver si el viejo se muere entonces cuando el viejo come y ellos ven que no se muere entonces los otros van a comer por eso los órganos fosforados ay si usted utilizó una ratonera y mató a un ratón bótela bótela porque never in the life ¿verdad? usted va a a cazar un ratón porque los ratones saben mucho entonces ¿por qué se usa la warfarina? porque la warfarina los mata los mata después de tres días es un anticoagulante que los va eliminando poco a poco y el efecto pues se produce a los tres días y por eso es que los ratones utilizamos warfarina hay un nombre comercial después nos pagarán el anuncio racumín el racumín que es a base de warfarina y entonces a nosotros nos van a nosotros le damos warfarina y a los tres días que surta el efecto y encontramos y eso entonces puede encontrar toda la familia porque ha comido porque vieron que esto estaba porque el viejo no se murió entonces toda la familia muere pero ahí matamos al adulto matamos al adulto ¿a cuál tenemos nosotros que que tenemos nosotros que evitar que se produzcan los ratoncitos chiquitos y para eso tenemos que eliminar los criaderos ¿cuáles son los criaderos? nosotros tenemos criaderos en la casa a veces tenemos en el patio nevera vieja que no botamos armario viejo que no botamos tenemos un solar yermo al lado ¿verdad? y entonces nosotros vemos que el ratón puede cenar por ejemplo en en el hospedaje puede desayunarse en el mercado de Pueblo Nuevo puede ir a dormir la siesta a nuestra casa y entonces se va a despejar en el parque de Villa Olga un poquito o sea que puede recorrer grandes trayectos estos ratones y entonces ir transmitiendo la enfermedad de casa y casa por eso es muy importante que la población tenga muy en cuenta que no solo debemos que con el adulto no hacemos nada eliminando al adulto que lo importante es la destrucción de los criaderos y quitarle la fuente de alimentación ¿y cuál es la fuente de alimentación? la basura entonces también la basura van a ser tapa los filtrantes ¿verdad? porque a veces decimos que los síndicos no hacen nada pero ¿y qué hacemos nosotros? a veces no es que el síndico no limpia sino que a veces nosotros ensuciamos mucho también o sea que también debe de haber una campaña integral cuando digo integral se deben integrar los sectores la comunidad las organizaciones comunitarias para que no es lo mismo que yo vaya y dé una conferencia a Pekín sobre el etopirosis o cómo prevenir la etopirosis que la de un médico que vive en Pekín o que la de un promotor social ¿verdad? ellos le tienen más confianza y además hay más vigilancia entonces es importante la prevención y para eso se deben integrarse los ayuntamientos deben integrarse el Ministerio de Salud Pública la Secretaría de Educación vuelvo y digo que nuestros estudiantes a pesar de lo que Pisa dijo los estudiantes hay otras cosas que no ven o sea Pisa no vio otras cosas que tienen los estudiantes de este país que Pisa no las valoró ni tampoco valoró muchos de los problemas que tienen los maestros de nuestro país en la enseñanza eso Pisa no lo valoró y quedamos en último lugar en una evaluación que se hizo pero no es verdad que nuestros estudiantes captan mucho y son muy inteligentes y pueden ser utilizados sobre todo lo del bachillerato como promotor bien una pregunta doctor que nos hacen aquí por las redes el paciente que tiene la ectospira no puede infectar o sea no se hace infeccioso el paciente si pues yo te digo incluso sin síntomas el mismo puede ser un portador sano el paciente con que tiene la enfermedad el paciente que tiene la enfermedad en la orina él puede evacuar incluso hasta 4 o 6 semanas después él puede estar incluso sin síntomas puede ser un portador sano de la estopira o sea que a mí me dio la estopira y yo voy al río gurabo me voy a bañar al río manabao vamos a poner y en la piscina cuando se orina en la piscina hay en la piscina porque la gente la gente orina en la piscina pero esa tiene el tratamiento con cloro pero en el río por ejemplo en el río por ejemplo si hay vaca orinando yo iba a llevar cuando yo era muchacho verdad yo llevaba la vaca de mi papá para descanse al río a beber agua orinaban las vacas orinaba el burro evacuaban las vacas evacuaba el burro y evacuaba el otro burro que iba encima del burro que era yo y a donde iba toda cuando yo vi a donde iba toda esa bacteria y todas esas fecales pues al río y entonces así cuando nosotros nos bañamos en los ríos sobre todo si están infectados después de inundaciones pues entonces corremos el riesgo de contraer la letopiro fíjate que antes la letopiro era frecuente en solamente en personas que bregaban plomeros los que bregaban con lodo ¿verdad? jardineros los jardineros en agricultores que trabajaban en los arroces también era frecuente en esos ciclistas que iban en la en su bicicleta y pasaban por agua encharcada y ahí se acumula la letopira pero ya no ya nosotros tenemos letopiro incluso en amas de casa por lo que yo te dije que el ratón emigra y orina por ejemplo tú cuando estás enfermo tu esposa te quiere agradar con un tutti frutti lo tenía ahí en la nevera y quizás tal vez en la noche dos ratoncitos que pasaron por ahí pues se entretuvieron hicieron tuvieron un romance evacuaron orinaron hicieron de todo encima de la latita y entonces Luisa no te lavó bien el el la lata el fraco la lata y ahí tenemos que ya tú puedes si tienes una solución de continuidad en la boca ¿verdad? si tienes alguna úlcera o si tienes algún alguna lesión por ahí penetra la letopira y tú tienes la letopirosa pero en base a lo que usted ha dicho entonces una costumbre que se usa mucho en nuestros pueblos y específicamente en nuestros barrios es el hecho de que cuando está lloviendo salir a bañarse en el agua lluvia ¿eso podría ser riesgo? eso es un riesgo para nuestros niños y es un riesgo porque fíjate que los ratones están en el techo ¿y de dónde cogemos nosotros el agua? de los caños de los caños de los caños vienen del techo y también hay lodo ese lodo esa agua que se arrastró a veces los filtrantes pues se llenan y se tapan y esas ratas pues circulan ¿verdad? por las cloacas y las ratas salen orinan contaminan el agua y contaminan el lodo y por eso yo te aseguro que muchos de esos niños pudo haber pasado bien doctor el tiempo se nos ha ido pero un mensaje final para esas madres o esos padres que nos están viendo que tienen niños en edad escolar que quizás han estado por algún de estos problemas de inundaciones han estado en contacto con lodo ¿qué tomar en cuenta en lo inmediato cuando vean que su niño tiene algún síntoma de esto parecido y ¿dónde pueden encontrar sus servicios profesionales? bueno inmediatamente el niño tenga fiebre pues asistir asistir al médico asistir a la clínica de salud pública o al médico si tiene seguro a la clínica privada más cercana o sea yo entiendo que los padres no se deben no deben de automedicar al niño a veces le damos acetaminofén le damos y le damos TSE ¿verdad? nosotros lo que tenemos es que llegar donde el médico y que el médico haga el diagnóstico y sobre todo también salud pública debe hacer un entrenamiento pues rápido no entrenamiento sino recordarle a los médicos ¿verdad? hacerle énfasis en las entregas de guardia con nuestros residentes un protocolo para abordar un protocolo que ya lo hay el protocolo está hecho pero hacerle énfasis a nuestros residentes y a nuestros médicos que piensen en la estopirosis pero que también hagan el diagnóstico diferencial con otras enfermedades no solo hay que pensar en la estopira hay que pensar en malaria hay que pensar en dengue chikungunya zika y todos esos febriles que se presentan en las inundaciones pero lo más importante Manasés es que no se automediquen y que sigan los mensajes del ministerio de salud pública y que sigan las orientaciones del médico del lugar ¿usted trabaja donde doctor? bueno yo trabajo en el Juan 23 y trabajo en la universidad autónoma de Santo Domingo y en el TESA en el Juan 23 ahí pueden tener los servicios del doctor Luis Balboa completamente gratis señores señores gracias al doctor Balboa por todas estas informaciones que nos ha traído en la noche de hoy ya ustedes saben si usted ha estado en contacto con lodo con agua y tiene alguna heridita hable con el médico de su comunidad sobre todo en esas provincias que han sido inundadas y díganle que le de la dosis profiláctica que le indique la dosis profiláctica para evitar una leitospirosis porque ya hemos sido enlutados nuestras familias han sido enlutadas en varias provincias del país con esta enfermedad a través de la muerte de algunos menores que han fallecido y de verdad que ya con los daños que tenemos es suficiente para tener que también ver partir a los más pequeñitos gracias a ustedes amigos televidentes por la atención dispensada el próximo domingo un programa edificante para toda la familia pasen todos feliz resto de la noche por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica como profesionales estamos satisfechos por la labor de la noche